¿Qué es la técnica más atractiva para generar ideas, sobre todo ideas en tiempo rápido y low cost? Es el pensamiento de diseño. Es una metodología de design thinking. Una metodología que viene de Silicon Valley, que se hizo fuerte entre los años 90 y a comienzos del siglo XXI. La referencia evidentemente es a IDEO, pero también está la D-School en Stanford. Y la clave es generar prototipos de rápida ejecución, low cost y sobre todo integrando al usuario en el proceso de desarrollo. Lo que se llama innovación basada en el usuario. Básicamente el design thinking son cinco o seis etapas. Partes siempre de un problema y llegas a un prototipo de solución. La primera etapa sería un benchmarking o un estudio de buenas prácticas, donde se analiza un poco cómo se está resolviendo ese problema a nivel mundial. ¿Qué está pasando para resolver ese problema que se tiene en la empresa, en la organización? En la segunda fase, la fase de divergencia. Un poco el objetivo es que no importa tanto la calidad de las ideas, sino la cantidad de las ideas. Y entonces existen un montón de metodologías y de técnicas para generar en tiempo récord muchas ideas. La tercera fase es la fase de convergencia. Una vez que tenemos muchas ideas, elegimos las ideas más apropiadas. La cuarta fase, la fase de prototipado, donde a partir de tener las ideas generamos un prototipo, que puede ser una app, puede ser un servicio, puede ser un algoritmo de procesos, puede ser muchas cosas. Depende, evidentemente, del problema que tengamos. Y la última fase es lo que nosotros llamamos el arte del pitching. O sea, presentar la idea a quien corresponda, a la organización, al jefe. Un poco la experiencia nuestra en trabajar en estos procesos es que la mejor forma para que ideas, para que las ideas que surjan en este tipo de procesos lleguen a convertirse en prototipos y productos, es que la empresa esté vinculada y que la empresa esté comprometida con el proceso. Que los tomadores de decisiones estén comprometidos con el proceso. Porque si no, se trata de jugar a innovar. Y muchas veces hace esto, o sea, se ponen a los grupos medios de la empresa a jugar a innovar y luego de todo ese proceso no queda nada. Entonces, la mejor manera es integrar a los tomadores de decisiones al proceso. Y por último, la fase más compleja es pasar del prototipo al producto. Lo interesante del design thinking es que puedes trabajar en un periodo de un mes, dos meses, puedes generar prototipos muy rápidamente, low cost, iterando, en el sentido de que el prototipo está siempre vivo y está siempre en beta, y sobre todo, lo más importante es integrando al usuario al proceso de desarrollo. Que puede ser el usuario o los stakeholders, o sea, los públicos vinculados a la organización. Esto quizás es el elemento clave a tener en cuenta en el pensamiento diseño. Gracias.